Me llamo Isidoro Hugo Duarte, estoy en Caracas, Venezuela, territorio libre de analfabetismo para TV Lecturas en la sesión Personajes en la Historia. Hoy vamos a hablar brevemente de dos grandes autores no nacidos en Venezuela. Uno de ellos en Alemania, un europeo de comienzos del siglo XX, que hizo una obra muy interesante que primeramente fue hecha en el idioma inglés y luego hacia el español. Se llama Gerard Mazur, Simón Bolívar, con un prólogo de un gran historiador venezolano, Salcedo Bastardo. Y esta se trata de una edición de la editorial Grijalvo, hecha o impresa en 1987. Importante visión de alguien ajeno a nuestra América sobre este gran personaje, Simón Bolívar. La otra obra que vamos a hablar es una obra monumental de Indalesio Lévano Aguirre, que se llama Bolívar, en una edición de la Biblioteca La Oveja Negra, del año 1981, esta última edición. Aquí tenemos un libro bastante trabajado por nosotros. Se trata también de una visión de nuestro Simón Bolívar, de este neogranadino, este colombiano, Indalesio Lévano Aguirre, que es muy importante leerlo para ver no sólo la visión de un hombre que mira a Simón Bolívar con afecto, sino también con mucho rigor. Afortunadamente, en la Biblioteca Familiar que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, hizo a comienzos allá por los años 2002-2003, en ese momento se hizo la Biblioteca Familiar con varios millones de ejemplares de varios autores latinoamericanos e historiadores y Indalesio Lévano Aguirre fue uno de los seleccionados, lo que indica la importancia de la interpretación y de la visión que tenía sobre Bolívar este gran historiador. Para TV Lecturas y desde Caracas, Venezuela, territorio libre de analfabetismo, Isidoro Hugo Duarte. El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad, oligarcas temblan, viva la libertad.